Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Es el arte de la canción y es el arte de declarar el amor Tenemos en esta ocasión al maestro Eddie Martínez de Oaxaca con una de las declaraciones de amor más bellas de la historia no nada más de la música, sino del cine nacional Amorcito corazón, de Manuel Esperón y Pedro de Urdimalas Hola Eddie Todo acá muy bien Qué bueno Pues aquí con nuestra vía remota a raíz de la pandemia nuestra vía pandémica y amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso ahorita que estamos todos distanciados yo creo que todos tienen tentación de un beso Sí, urgente yo creo Eddie, yo creo que tú también has de haber oído la canción por primera vez como yo en la película En la película, sí, exactamente cuando no pude dejar de pensar en el cine cuando estaba haciendo la obra Y además el cine es parte de tu obra, Eddie Tú te ves muy apreciado por el cine, te gusta mucho Sí, también Y en esta ocasión también fue un gran encuentro un gran reencuentro también con elementos que recuerdo de la película, blanco y negro, cosas así y fue una manera de abordarlo desde ese punto Y muy bien porque tenemos la imagen de la película blanco y negro y haces un dibujo blanco y negro Sí Entonces era como llevar esa atmósfera porque además no copiaste la película, hiciste tu propia historia Pero era llevar la atmósfera de la canción a tu dibujo Tuve más tropiezos para comenzar esta pieza No me digas por ti Sí, porque esta sí se me hacía completamente una abstracción No tenía ningún elemento donde como agarrarme para comenzar con Pero si tienes ese hermoso corazón en el centro y es como un naipe de la lotería Está la dama, está el caballero Sí, pero precisamente creo que lo que yo quería era como no dar una respuesta así como muy Muy este Como Muy literal Sí, muy literal Sí, quería buscar más elementos que no fueran tan transparentes sino que de algún modo pudiéramos solamente como provocar metáforas Eso es lo que yo quería con la canción porque al final cuando razonaba la letra yo veía solo eso no encontraba otra manera Fíjate, esta canción la compuso Pedro de Urlimalas que era un auténtico inspirado además de compositor fue libretista de cine escribió muchos guiones entre ellos el guión de la película de nosotros los pobres y después hizo también el guión de ustedes los ricos y aparece en la película es el Topitos que se sigue entonces a mí me a mí con esta película y con toda la obra de Pedro de Urlimalas me da la impresión que se gestó que él inventó la imagen de los seres urbanos de nosotros en la ciudad y entonces cuando veo en tu dibujo que está la dama que está el caballero digo fíjate es el Eddie captó la atmósfera urbana que tiene de alguna manera la canción así habla como no habla eso dice un beso mordelón o sea no no es no es como da una respuesta a la música campirana y tu dibujo también o sea tu dibujo no es un un dibujo de campo sino que es un dibujo también urbano con sus sí durante todo el proceso yo estaba pensando precisamente en eso en la ciudad de México como como era en esos años tuve que ver revistas de esos tiempos para buscar algunos elementos que me hicieran hacerlo hacerlo como que que están viviendo el momento ¿no? los personajes de de del dibujo que hacen la canción en todo momento pensé precisamente eso que era una historia que tenía como un fondo el el proceso de urbanización de esos años de la ciudad de México exactamente y este Pedro de Urdimala se lo entendió muy bien porque además hizo el guión de yo creo la gran gran película una de las grandes películas del cine mundial que son los olvidados de Luis Buñuel él hizo los diálogos de ese de esa de esa película entonces al con tu dibujo y el blanco y negro y ese cine en blanco y negro que tenía una fotografía tan 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 bien iluminada me parece que tu obra viniese de esos de esas películas Ceddy sí sí inevitablemente yo te yo pensé siempre en la película y yo pienso que que traté de hacer más o menos la atmósfera de la película los contrastes de la luz y las sombras creo que vienen directamente de ahí amorcito corazón decirte mi pasión por ti compañero ser el bien y el mal ni los años nos podrán pesar ¿nos puedes mencionar alguno de los elementos que tiene tu dibujo? pues el corazón fue fue la el primer elemento que yo que yo pensé que te den el centro sí para este fue el fue el punto de partida me había rehusado mucho cuando comencé a hacerlo pero llegó un momento en que dije no no este el corazón por sí mismo se impuso este y fue como comencé entonces ya de ahí buscarla un elemento también que lo uniera con una flor eso era como como el como la metáfora yo pensé de 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 la canción y cuando tú dibujabas se dice ¿sentías la canción en la cabeza? ¿la repetías? sí sí mucho la tuve que escucharla y leerla muchas veces para poder tener una manera de abordarla porque cuando yo traté de hacerlo la primera vez estuve mucho tiempo dando vueltas escuchando la canción leyendo la letra que alguna alguna cosa alguna clave que me diera para poder este para poder entrar y a partir de eso empezar a liar elementos pero sí me costó mucho tiempo llegar y ese proceso creativo de llegar a una idea fue diferente porque tú cuando inicias un cuadro no tienes presente una canción o un poema y en esta ocasión sí lo tuviste sí y viniste el proceso de otra manera sí exactamente tuve que tuve que en primera porque había como que cumplir con un como con un guión no no era así toda la libertad que que tengo cuando pinto un cuadro sino esta vez yo tenía que hacer una representación de de una letra de un pensamiento y entonces en el momento que tú dices bueno voy a dibujar una canción tú piensas en en ti nada más en cómo tú percibes la canción o si tienes presente cómo hemos percibido la canción todos porque es una canción que nos ha acompañado durante mucho tiempo la película es de 1948 creo yo pienso que es una de las películas que me que me traían más recuerdos y entonces este fue así como una manera muy personal creo de 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 ver los este los elementos y los contrastes que me daba tanto de pensamiento como de ejecución y una vez que ya viviste este proceso de estar inspirado en una canción y decir tengo que darle otra visión a la canción porque además lo interesante de todo esto que tú tenías presente la película tenías presente cómo hemos escuchado esa canción y no hiciste la película y no hiciste una copia de de eso sino que hiciste tu propia tu propia versión entonces ese proceso tú lo podrías repetir en otro en otro dibujo o lo podrías digamos se podría volver un proceso para tu trabajo sí sí pudiera ser a veces cuando uno cuando uno le presentan retos que nunca te habías imaginado que podías hacer de repente encuentras también una no sé como un camino una vertiente que te lleva a otras búsquedas y tal vez en esta ocasión así fue de repente encontré maneras inusitadas que yo no había contemplado pero que que al tener un compromiso yo yo pude hacerlo incluso a veces como acortar caminos o encontrar caminos que nunca te habías imaginado en el arte de la canción estuvimos en el taller del maestro Edwin Martínez en Oaxaca con esa canción memorable memorable amorcito corazón y yo creo que es una canción que debemos de repetir siempre porque si algo necesitamos todos es eso decir de esa manera el amor soy Abelina Lesper hasta pronto amorcito corazón yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor mi amor yo quiero ser un solo ser un ser con mi amor te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso amor de lo quisiera amorcito corazón decirte mi pasión por mí me 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 Gracias.